Mercedes Funes subió una contundente historia a su Instagram, donde dejó un fuerte escrito, «Sí. Es un acosador serial de mujeres. De todas las edades. De todos los perfiles. Almohadillas somos pocos y nos conocemos mucho». Las palabras de Funes coincidieron con el momento en el cual Fernanda Meneses estuvo en intrusos hablando sobre la acusación que hizo contra Fabián Gianola por abuso sexual. Mercedes compartió el elenco con Gianola Nano, telenovela de 1994 del 13. En ese momento, la actriz tenía 15 años. La actriz fue consultada hoy por Guido Zafora, que leyó su respuesta al aire, «No voy a decir nada más de lo que publiqué, a buen entendedor. Si lo que postee ayuda a que desenmascare a estos tipos que perturbaron a muchas mujeres, será fructífero todo lo que podamos hacer. En lo personal, hay quienes eligen contar y quienes no, porque no pudieron o las circunstancias no eran las de hoy. Ahora nos creen un poco más. Lo que una puede hacer es que el río suene, y empezar a encerrar un poco más a este tipo de sujetos. Todos lo sabemos, pero lamentablemente también sabemos que todo se debería dirimir en la justicia. Lo cierto es que frente a este tipo de comportamientos indecentes, tener pruebas no siempre es algo posible, y también aún algunas situaciones están sujetas a las libres interpretaciones ajenas. Es mi manera de no dejar sola a una mujer que sí sintió y encontró los elementos para poder hablar. «Somos muchas», sentenció Funes. «No recuerdo haber hecho nada con Mercedes Funes», declaró el actor, que se encontraba en el programa de América, y agregó que ni siquiera compartían escenas. Además, reiteró que la acusación de Meneses y Natasha Heights son una mentira. Janola también emitió una polémica opinión acerca del caso de abuso sexual que sufrió Luciana Salazar a los 22 años. La conductora de Chismoses fue consultada sobre si el autor del abuso fue Fabián, y ella no afirmó ni negó nada. Janola, al volver del tape, opinó que quizás la rubia podría haber sufrido el acoso en Ponea Francella. Mira el impactante momento y la acusación de Mercedes Funes. LL LL